¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a Canal Taro Medio. Mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una lectura nueva para ti. Una lectura en la cual te sientas probablemente identificado, identificada. Probablemente toques seres o fibras de tu ser muy profundas, porque justamente ese es el objetivo del canal. Principalmente ese es el objetivo, hacer que tú puedas darte cuenta o tomar conciencia de ciertas cuestiones que nos resultan a veces muy complicadas darnos cuenta. Es como una terapia personal, vía online, gratuita, que tenemos a través del tarot y a través de la mediunidad. Muy bien, seres divinos, va Campana. Por favor, si eres nuevo en el canal y no sabes, en el momento de la campana es una anarquía de altas frecuencias, una anarquía que utilizamos todos los de la comunidad para agradecer. Básicamente, agradecer por lo bueno y por lo que no tan bueno que te haya pasado en la vida, porque estamos en este planeta Tierra, que es un planeta de pruebas y expiaciones. ¿Qué significa? Significa que no siempre va a ser todo color de rosa. En realidad va a ser lo contrario. En la medida en que tú agradeces, el universo te baja. Es como que te pone merecimiento, por decir de una manera así. Te baja las pruebas, baja el nivel de imposición. ¿Por qué? Porque tú vibras en el aquí, en el ahora y en entender que estás aprendiendo. ¿Sí? Aprendiendo a través de experiencias que en la medida en que tú no entiendes por dónde tienes que caminar o cuál es tu propósito de vida o qué es lo que tienes que aprender, la vida vuelve a traerte el mismo ciclo con otras cuestiones, con otras personas, pero repites ciclos. ¿Sí? Entonces, agradece, primeramente. Ahora sí, va Campana y concéntrense, seres divinos. Vamos a ver de qué va a tratar la lectura hoy, ¿sí? ¿Sí? Excelente. Muy bien, vamos a ver de qué trata tu lectura hoy. Energía para mis seres divinos, por favor. Energía para mis seres divinos. Los de bastos. Los de bastos. Los de bastos. Los de bastos y el sol, seres divinos. Posibilidades de dar un salto o de flotar. El dos es una carta de una energía de observación, ¿sí? Es un águila que está observando, es una persona que está mirando a lo lejos, pero aún no se anima a dar un paso. Lo que te está diciendo el tarot hoy, ser divino, es que van a presentarse posibilidades en tu vida en la que tienes que, por lo pronto, dejarte llevar. Permítete flotar. Permítete flotar. Sí, cuando estás en el mar, sí, exactamente, bajo el mazo tenemos la fuente. O sea, que viene desde una energía, una energía en que tienes que intentar estar a flote, ¿sí? Estar a flote, porque el dos de bastos o esta carta es una energía que te inspira, vamos a decir así, que te inspira. Te inspira, agarrame una tercera energía que te inspira. ¡Guau! La carta del vacío, ¿eh? La carta negra, la carta que asusta para muchos, la carta del vacío. Bueno. Vas a empezar, o ya empezaste, un proceso interesantísimo en la que comienzas a creer en los milagros. Pides, cierra los ojos y pides, cuando ves una sincronicidad de 11-11, 22-22, 33-33, tú estás totalmente conectado, conectada con la sincronicidad del universo y ya sabes que eso viene como mensaje del universo, como mensajes positivos del universo, de que estás en un camino correcto. Ahora. Hay como pensamientos mágicos, ¿sí? Con ese sol ahí, con el Papa, hay como un orden mágico, ¿sí? Es impresionante como lo veo. Es como un orden en tu vida, ser divino, pero es un orden extraordinariamente mágico. Y me dices, pero Maca, ¿cómo mágico? Sí, porque el Papa tiene la virtud, esa energía tiene la virtud de expandir milagros, por decir así. De traerte los milagros, de traerte aquello que tú literalmente ya habías abandonado por cansancio, ¿sí? Las posibilidades como que no se te daban. Con el Papa ahí en el presente y con el sol al lado, las posibilidades son prósperas, ¿sí? También habla de recuperación. Mira, reina de oro. Si estás tratando de hacer un negocio o emprender algo nuevo que tenga que ver con la economía y las finanzas, es el momento, es el momento de dejar de estar un poco a flote y más adelante, o sea, en este tiempo del siguiente, en las posibilidades siguientes, este es el futuro, ¿sí? Se te van a habilitar negocios o habilidades o talentos que tú tienes y que los vas a dominar y que esos talentos, porque es talento porque es la energía del Papa, ¿sí? La energía del cambio, del cinco. Son talentos que tú traes desde el nacimiento y desde otras vidas, seres divinos, que te van a dar la posibilidad de salir, de hacer la plancha por muchos años y de emprender hacia algo que te va a llenar las bandejas de alimento, de luz y de prosperidad. Inclusive vas a tener la posibilidad de compartir. Estaba arreglando la cámara. De compartir. Yo quiero saber después con quién vas a compartir, ¿eh? Última energía, por favor. De compartir tus dones, talentos o inclusive tu dinero, tu money, tu cash. Lo vas a compartir con alegría. Bueno, no me salta, yo quiero saber. Clarifícame la reina de oros. Bueno. Ok, me salieron dos cartas. La mente y la confianza. Toda esta cuestión, todo este camino que tú has hecho de estar a flote, de mucho tiempo, de resistir, de dejarte llevar, mira dónde te lleva. Un caballero de copas que es adquirir confianza en tus posibilidades, tu talento. Ahora, ojo con la mente. Ojo con la mente porque te puede llevar a hacer un colapso, ¿sí? Un colapso en el sentido de, te voy a explicar qué pasa aquí. Hay personas que obtienen una posibilidad. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Una posibilidad de cambio milagroso, bla, bla, bla. Resulta que estás en ese cambio y empiezas a dudar. Empiezas a dudar de tus propios talentos y empiezas a dudar de que te tocó la lotería en el sentido metafórico, ¿sí? Y ahí es donde la mente entra a jugarte un mal, mal pasada, ¿sí? Te vienes a jugar un... Empiezas a pensar, por ejemplo, sí, ahora una de arena y una de cal, ¿sí? Ahora, ¿dónde está la mala? ¿Dónde está la porquería de la vida? Empiezas con el negativismo y te va a tener... Vas a tener... Yo voy a preguntar qué va a pasar acá porque vas a tener que pelear contra tu mente. Sí, vas a tener que poner tu mente en silencio, literalmente en silencio porque te va... Tú mismo te vas a boicotear si tú no te tienes... O es algo que es muy milagroso. Clarifícame, por favor, la mente. Comprensión. Y sí, la carta de la integración. Esto habla de las cuestiones de la falta de equilibrio. A veces nosotros, como seres humanos que somos, nos va bien en una circunstancia. Tú abre el panorama de acuerdo a tu vida. Si nos va bien, sale una reina de oros, sale el sol, sale el papa, los milagros se presentan. Y ahí entramos a desconfiar de nuestras posibilidades o de nuestras libertades. Y no lo hagas, Arribino. Tienes que estar muy balanceado en el equilibrio. Si tienes que equilibrar tu mente y tu corazón, tu pasión, en lo que sea que estás pensando hacer. No es necesario ni que te pongas racional y que le quieras encontrar la razón lógica a todo. Porque, como te dije antes, la energía del papa va a ser algo inesperado y milagroso. Entonces, no trates de buscar explicación porque no tienes explicación. En la medida en que tratas de buscar explicación es donde la cuestión se va, la energía se va. No trates de buscar la salida o el equilibrio. Simplemente fluye. Fluye y disfrútalo. Muy bien, vamos al tarot. Vamos al tarot. Vamos a ver qué tenemos, qué sale para ti en el día de hoy, ¿sí? Aparte de... Vamos a dejar el tarot libre. No voy a hacer preguntas. Vamos a dejar que salgan tres cartas. Vamos a ver qué mensaje tiene el tarot para ti en el día de hoy. Aparte de este, ¿no? Que fue súper importante. Mira el carro, Sardivino. Vamos a sacar dos más para ver qué es lo que vas a conquistar o te conquistan a ti, Sardivino. Aquí hay una cuestión de conquista. El mago y el haz de espadas. Como te vuelvo a repetir, es un milagro. Es un milagro que tú vas a recibir. La expansión de conciencia que vas a tener con ese milagro es impresionante. Si se trata de amor, si eres soltero o soltera, Sardivino, yo voy a sacar dos cartas más. Una más. Aquí hay una persona... Déjame ver bajo el mazo. ¡Wow! Sardivino. Iba a decir, hay una persona que está interesadísima. Diez de copas. Hay una persona que está interesadísima en conquistar tu corazón e inclusive tu mente. ¿Qué? Si estás soltero o soltero, prepárate porque estoy hablando de una persona que viene a conquistar en un buen sentido. ¿Sí? Saldivino. Y esta persona viene a darte... ¿Ves que es una carta que da y recibe, recibe y entrega? Es mutuo. Te va a ser como una propuesta, porque las de espada hablan de comunicación. Es como una propuesta de compartir algo juntos y algo grande. ¿Sí, Sardivino? Algo grande. Puede ser muchas cosas. Por ejemplo, puede ser un socio o una socia que te posibilita por la posibilidad de una energía de dinero para hacer un negocio. Por ejemplo, ¿sí? Porque aquí hay una conquista mágica, una comunicación y un compartir mutuo. Si se trata de amor, es una persona que está muy interesado o interesada en traerte un milagro en esos sentimientos. Y te va a contar, te va a hablar de lo que empiezas a sentir por ti. Si ya es tu pareja, si tú ya tienes esta pareja en tu vida, es una persona que te va a llamar la atención. Porque es algo que nunca hace. ¿Sí? Porque el carro y el mago son cosas nuevas. Entonces, te vas a dar cuenta rápidamente porque es una cuestión o una circunstancia que tu personita de interés nunca haría en el normal de la rutina. ¿Sí? Yo qué sé. Depende cada persona. Para algunos será un regalo. Para otros será un viaje. Para otros en el mago será, por ejemplo, una cuestión espiritual que tenga que ver con, no sé, algún libro de autoayuda. Con el haz de espada puede ser, como te dije antes, va a expandir tu conciencia. O sencillamente conoces a una persona que te ilusiona mucho. Te ilusiona y está bueno que te ilusionen. No dejes que la mente, luego de conocer a esa persona o conocer esas posibilidades, la mente te traicione. No te olvides que tienes abajo, tienes la mente haciéndote ruido. Simplemente disfruta. Si ese es el caso de una persona que viene a traerte estas posibilidades mágicas y milagrosas, simplemente disfrútalo, ser divino. Disfrútalo. Voy a preguntar qué siente esta persona por ti. ¿Cuáles son los sentimientos? Hacia ti. Cuatro de copas. Mira la actitud. Está ahí como, ¿y si se lo digo? ¿Y si se lo clarifico? ¿Será que me va a entender? Esa es más o menos lo que está pensando. Y si le pido para emigrar hacia otro país, ¿será que me lleva? Uy, tres de espadas, ser divino. A ver. ¿Por qué se siente así con respecto a ti? ¿Por qué se siente así con ese tres de espadas? Nueve de copas. Es positivo, ser divino. Esta persona no quiere verte sufrir. Esta persona quiere que tú te sientas suplime, así, brillante, expandida, expandido. Esta persona viene quizá a sanar tu corazón roto o esta persona viene con un corazón roto. Sí, literal. Puede ser tanto tú como la persona de interés. Voy a ver bajo el mazo. Ay, cuatro de espadas, ser divino. Mira ahí. Mira ahí esta carta con el corazón roto que te acabo de decir. Ahí como en una posición de nido. Sí, es cuando una persona se siente bastante deprimida, que se acuesta en esta posición, literal. Como en una posición fetal, ¿sí? Como necesita de que alguien la proteja o lo proteja. Esta persona se siente así con respeto a ti o con respeto a alguien que le hizo daño, ser divino. Quizá, déjame averiguar, por favor. Nueve de copas. Sabe, ahí está, la estrella. Bien. Esta persona sabe que el camino hacia la felicidad eres tú. Tú eres su estrella, su norte, su camino. Esta persona sabe, tiene conciencia de eso. Ahora, ¿por qué razón tiene esa actitud de tristeza del corazón roto? Eso no lo sé. Lo vamos a preguntar. ¿Por qué se siente tan aturdido, aturdida en lo emocional con ese tres de espada? ¿Por qué se siente como con ese corazón roto esta persona? Si no se trata hoy los comienzos, le tiene miedo a los comienzos, ser divino. Por eso se siente como que, a veces como que le da, lo voy a decir así de forma media rara, le da miedo, no es miedo, la palabra no es miedo. Le da como cansancio, por decir así, como una cosa cansadora, no me sale la palabra, de volver a reiniciar proyectos nuevos en respecto al amor. Está como, sabe que tiene que comenzar, sabe que tiene que hacer, pero en este momento, por lo menos en el pasado, ¿sí? En el pasado como que le daba pereza, vamos a decir así, como el que le daba pereza el hecho de no intentar conocer a alguien nuevo. En el futuro tenemos puras energías de felicidad, o sea, déjame averiguar qué pasa en el presente, en este instante, en este instante, ¿qué pasa? Entre el nueve de copas y en la estrella, que es una energía de puro disfrute, de pura felicidad, verificame el presente de esta persona, por favor. Si no aplica en lo romántico, aplica en la realidad tuya, ¿sí? Cinco de copas. No hay forma de retirar esta energía, ¿sí? Es una persona que aún se siente como hundida, ¿sí? Como que se hunde en su propia miseria, ¿sí? Una persona que no está viendo el norte, no está viendo la estrella, ni está viendo los sueños cumplidos, no los está viendo. Si eres tú, ser divino, tienes que empezar por darte cuenta que a veces las cosas cuestan. No es que llegan así, soplar y hacer botellas, no, ser divino. El universo te va a probar mucho, ¿sí? Entonces, sal de este cinco de copas, sal de la energía de la queja, sal de la intención de hundirte, de hundirte, de hundirte, tú o la persona de tu interés. Lo digo así porque ya en este momento no sé si eres tú o si es tu personita de interés o es alguien de tu entorno. Tres de copas. La celebración. ¿Qué debe aprender mi ser divino de este contexto? ¿Qué debes aprender tú, eh? No estoy preguntando por otra anarquía. ¿Qué debes aprender tú de este contexto? Me dicen que debes aprender a dejarte llevar, a flotar, a... Ay, se me cayó la carta. Caballero de espadas. Ay, Sardivino, me tengo que reír porque mira acá cómo vas disparando. Tienes que aprender a no huir, Sardivino. No huyas. No huyas. No huyas de los comienzos, no huyas de las posibilidades, de algo que empiezas a pensar, pero no, pero ahora las cosas no van a ser tan bonitas. Eso solamente pasa en las películas. Huyes. Tienes que aprender a no huir. Estás huyendo. No huyas, Sardivino. ¿Qué más debe aprender mi ser divino? Ahora me dio mucha risa porque la mayoría de los seres humanos, dale con pelear, eh. Pero dale con los cinco. Tenemos tu energía principal que es un cinco. Los cinco se hablan de conflictos. Cinco de bastos. Acá debes aprender a dejar de pelear contigo mismo. Debes aprender a dejar de pelear con lo que te sucede en la vida. Tienes que aprender, Sardivino, a flotar y hacer la plancha cuando las cosas no te salen bien. Porque no nos salen bien a todo el mundo. No es solamente a ti. Debes aprender a dejarte huir de los problemas. Enfréntalos. Míralos a la cara. Si te sientes agobiada o cansado o cansada de algo que ya no aguantas, dilo. Dilo con respeto, pero dilo a quien tengas que decirlo. Y si tienes que gritarlo al universo, pues te hincas y lo gritas y lo lloras. Pero necesito que entiendas que vivir en un conflicto interno solamente te daña a ti. A nadie más. Es esa persona que siempre está hablando de sí misma en forma negativa y lo hace de forma inconsciente. Les voy a contar una historia. Hace un tiempo atrás, como un par de años atrás, yo tenía un grupo de amigas que fueron uniéndose en un grupo de WhatsApp. Y había una en especial que siempre tenía este tipo de conflicto. Y lo reconocía. Decía que se autodefinía de forma muy violenta. Porque decía que le parecía arrogante considerarse buena gente o hablarse de forma amorosa. Entonces, ella pensaba que eso era arrogancia. Y por lo tanto, siempre hablaba, escribía en el WhatsApp, de su vida o de su existencia como algo negativo. Por ejemplo, un día habló de su hijo y dijo, escrito, ¿no? Mi vida es una desgracia. Así lo dijo. Mi vida es una desgracia, chicas, porque ya no sé qué hacer con mi hijo, porque ahora tiene problemas en la escuela. Lo voy a tener que cambiar de colegio. Es un niño que siempre me trae problemas y siempre no consigue salir adelante. O sea, que en una cuestión de un párrafo de WhatsApp, de tres, cuatro oraciones, ella había maldecido su vida, había maldecido la vida del hijo, había llamado que el hijo era enfermo, había dicho que su vida era maldita y que no tenía suerte para nada. Y ya habíamos hablado de este tema más de dos años y ella siempre caía en este mismo recurso de autosabotaje. Y lo sigue haciendo, lamentablemente le digo. En mi caso personal, yo solté, porque cuando una persona no se sabe controlar y definirse a sí misma como una maldición o como todo lo que les acabo de decir, la vida no va a cambiar para esa persona. Entonces, lo que hice yo, ya cuando la persona no toma conciencia o sí toma conciencia, pero vuelve a los mismos hábitos de siempre, yo me aparté, Sar Divino. Simplemente solté esa energía, esa persona, la ayudo de lejos, pero me retiré. Entonces, cuento esta historia para que te sientas quizá reflejada. Si te pasa a ti, no lo hagas y si le pasa a alguien de tu entorno, si te está afectando, suelta. Porque ayudas, ayudas, ayudas y esta persona no está en condiciones de dejar de decir cosas negativas de su propia vida. Porque lo que pensás, sentís. Lo que sentís, se te forma un hábito y lo que se te forma el hábito, te forma tu personalidad y tu carácter. Lo que pensás, lo que decís, lo que hablas, es lo que vas a sentir. Entonces, volviendo a tu lectura, Sar Divino, sea quien sea que huye o que se habla de forma negativa, porque la espada habla de mente, habla de la comunicación contigo mismo. Si es así, toma este consejo y trata, poquito a poquito, de ir cambiando ese diálogo interno. Muy bien. Vamos a dejar liberado el tarot. Una última energía, por favor. Clarifícame el 5 de bastos. Clarifícame el 5 de bastos. ¿Qué va a pasar con mi Sar Divino luego de ese conflicto, de ese entendimiento? 9 de bastos, te vas a parar en tus propios pies. Lo vas a entender, te vas a enfrentar. El 9 de bastos es una persona que sabe que tiene que hacer cosas, que sabe que las tiene que cambiar y que está parado, parada, frente al cambio. Y se enfrenta con sus miedos. Y eso vas a hacer. Sí, 8 de espada. Mira esto. Mira esa carta, Sar Divino. Los miedos y liberada. Los miedos, como te ves a ti, pero no tienes eso. Este es un espejo. Es la historia que te acabo de contar. Esta persona se ve negativa. Inclusive les cuento que es una persona, es una mujer. Y es una mujer hermosísima, físicamente hablando, es hermosa mujer. Y también interiormente, es una hermosa mujer. Pero ella se ve fea, se ve inmerecedora, se ve que tiene que portarse como niña buena y que no se puede ver de esta manera. Libre, hermosa y bonita. Se ve de esta forma, con los cuervos ahí dando vueltas y atada en su propia mente. Y aquí sigue, y aquí sigue, y aquí sigue la cuestión de sentirse como abandonada y como que tiene que esconderse del mundo. Ahora, tú te vas a enfrentar a esto. Y te vas a enfrentar a cambiar lo que tengas que cambiar. Poco a poco, sí, pero lo vas a hacer. ¿Y por qué sé que lo vas a hacer? Porque tienes la estrella de futuro. Tienes un 6 de oro de futuro que vas a aprender a pedir ayuda, si tienes que pedirla. Y tienes la mente media caótica ahí, pero tienes confianza en dar el salto. Y confío en ti, Sarbivinos. Confío en que lo vas a lograr y que lo vas a intentar. Y si no eres tú esa energía y es una persona de tu interés, vas a... Si tienes que soltar, vas a soltar. Y si tienes que ayudar a que esta persona tome conciencia, vas a estar a su lado. Si es el amor, bueno, ahí te lo dejo a tu criterio, Sarbivinos, porque cada uno toma las decisiones que necesita tomar. Pratica la visualización. Mira los chakras. Vamos a ver cuál es tu lesión del día de hoy. Visualiza qué necesitas sanar o crear en tu vida. La imagen debe abarcar los 7 chakras. Así que ve situándola conscientemente en cada uno de ellos. Con la respiración, anima a esas imágenes, dales vida y llena a tu ser. Tu objetivo del día de hoy es poner en práctica y creer en el poder de la visualización. Fuerte, ¿eh? Ahora voy a buscar un consejo. Un consejo de los ángeles. Es mucha carta acá, pero solamente voy a tomar uno. Estos consejos son muy profundos, Sarbivinos, ¿sí? A veces yo los utilizo para el día a día y los tengo que leer dos o tres veces porque son ser feliz. ¡Wow! Tus relaciones y vínculos más cercanos precisan de tu atención y amorosidad. Sin embargo, procura priorizarte y atenderte, cuidarte y no olvides de tus necesidades. Sin comentarios, ¿eh? No voy a comentar porque ya te hablé de todas esas cuestiones de los cinco. Es importante que te hagas feliz, que te sientas pleno y que no postergues las actividades que más amas hacer. Cuando hayas elevado tu energía y te sientas vital, podrás volver a abocarte a tus seres queridos. Despojate de la culpa que sientes por querer ser feliz porque tú te lo mereces. Sin comentarios, ¿eh? Te lo dejo así para que puedas parar el video y lo puedas leer una y otra vez. Ahora sí, namaste para ti. ¡Gracias!